Música Lo que quieres es poner mi miranda afuera Música Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso te explica y te pone caliente Caliente No te preocupes mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme miranda afuera Lo que quieres es ponerme miranda afuera Lo que quieres es ponerme miranda afuera Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso te explica y te pone caliente No te preocupes mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme miranda a cuenca Ven A trabajarme los pezones No te preocupes No te preocupes Gracias.